¿Cuáles son los partícipes del crimen? En el piche ubicado sobre la avenida Alem, a pasitos, a minutos del puerto de Santa Fe, donde está la gran explosión inmobiliaria, el gran poder económico, en pleno barrio Candioti, se llevó a ese lugar un problema, una disputa, presumiblemente narco, que se está dando hace mucho tiempo y con mucha intensidad en el barrio La Ranita y Nuevo Horizonte principalmente. Bueno, mañana se va a imputar por lo menos a uno de los cuatro detenidos que esperan la audiencia imputativa de este martes, mañana martes, en calidad de coautor de este crimen. De coautor de este crimen, existe una participación de autor junto con otra persona que está en este momento siendo buscada con pedido de captura. Esto ocurrió, como decíamos, el 13 de marzo pasado y fue producto, estas detenciones, 10 en total, fue producto de 24 allanamientos ocurridos el viernes a la noche, en Chapechu, Sauce Viejo, Santo Tomé, por supuesto algunos barrios de Santa Fe, y principalmente en un club llamado Punto de Encuentro en Santo Tomé, donde había 150 personas festejando un cumpleaños. Gracias al sigilo y a la buena decisión que adoptó la fiscal Laura Urquiza de a último momento librar las órdenes de allanamiento y convocar a las tropas de operaciones especiales de Rosario. Fíjense ustedes lo permeable que es la fuerza local que se tuvo que traer gente a Rosario para llevar adelante estas diligencias judiciales que incluyeron allanamientos y detenciones. Para que nadie avise. Sí, cuatro están prófugos, cuatro van mañana a audiencia imputativa por este atroz crimen de las afueras de Boliche y la loca del 13 de marzo, y uno está sindicado además como cabecilla de una banda que genera terror, zozobra a los vecinos de Nuevo Horizonte y principalmente del barrio La Ranita. Hay que prestar mucha atención a lo que sucede mañana porque todos los vecinos cuentan todo el tiempo que sucede y se indican a este, a este, a este y a aquel, mañana se les va a poner nombre propio y se les va además a leer lo que se llama los elementos de cargo, la prueba que hay en su contra y ahí podremos entender por qué desde hace tanto tiempo los vecinos hablan de tal o cual persona y nadie les daba bolilla y nadie les atendía el reclamo. Bueno, mañana será muy importante esta situación.